Quiero invitarlo a saludar un momento a quien está a su lado, bendígalo en el nombre de Jesús Muy buenos días, qué tal si antes de iniciar oramos por Venezuela, qué le parece Oramos, Señor te damos gracias este día, un día más queremos ponernos de acuerdo Oramos por la nación de Venezuela para que usted tome el control, usted sea la luz Usted sea Señor la fuerza, la ayuda a cada uno de los venezolanos que están hoy en su patria Y aquellos que por muchas razones han tenido que salir, algunos de ellos están acá Esta mañana te pedimos que la paz de Dios que gobierna Señor sus pensamientos, sus vidas Les ministre Señor y hay una nueva esperanza Señor en medio de la oscuridad, en medio del temor De las dificultades por lo cual en este lugar nos ponemos de acuerdo quizás a muchas otras Iglesias y congregaciones, personas que hoy piden a Dios por Venezuela Bendice esta nación Señor toma el control Señor y reprendemos todo espíritu de muerte Destrucción, de maldad Dios sobre esos aires principados de maldad Les echamos fuera en el nombre de Cristo Jesús y declaramos la paz sobre esta nación Lo creemos en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén Del otro aplauso al Señor Muy buenos días hemos estado hablando estas semanas anteriores sobre el llamado Diga conmigo el llamado, cada uno de nosotros tiene un llamado de Dios para nuestras vidas El cual debemos ejercer con una responsabilidad y precisamente encuentro un pasaje narrativo De la Biblia en el libro de Marcos capítulo 2 encuentro 12 cosas importantes Puede ser que hayan 15, 20, muchas cosas importantes sobre el llamado Pero específicamente en este llamado yo he encontrado 12 cosas que es importante Para nosotros poder ejercer el llamado de Dios así que acompáñenme a Marcos capítulo 2 Versículo 1 puede leerlo también en las pantallas en su Biblia o en su Biblia virtual Marcos capítulo 2 versículo 1 dice entró Jesús otra vez diga conmigo otra vez Entró otra vez a donde a Capernaum después de algunos días y se oyó que Jesús estaba en la casa E inmediatamente diga conmigo inmediatamente se juntaron muchas personas se juntaron muchos De manera que ya no cabían en la puerta de la casa y les predicaba la palabra Vamos a repasar un poquito lo que hemos visto por lo menos en estos tres, estos dos versículos Yo veo tres claves del llamado, número uno el llamado es influencia Diga conmigo el llamado es influencia Influencia sobre quién, sobre personas Yo veo a un Jesús que es el modelo perfecto de liderazgo y cuando la persona tiene liderazgo también tiene influencia Y a medida que crece liderazgo también crece la influencia Jesús es el mejor ejemplo de líder y de persona pues influía sobre las personas Venía con una palabra de ánimo restauración y vemos aquí que nosotros también de alguna forma influimos Sobre diferentes personas alrededor de nuestro contexto Influimos sobre familia, influimos sobre amigos, sobre compañeros de trabajo Influimos de alguna u otra forma en alguien Dicen los estudios que cada persona influye mínimo diariamente entre cuatro y cinco personas Pero muchos de ustedes que el Señor los tiene en diferentes lugares Pues de seguro la cifra para ustedes puede ser mucho más grande O sea que tenemos una oportunidad de ser una respuesta Por eso la Biblia dice que somos la luz y somos la sal Diga conmigo somos la luz y somos la sal Pero Jesús está haciendo el llamado atractivo Por eso llegaban un montón de personas Cuando Jesús llegaba colmaban la casa, colmaban aquel lugar Y vemos a un Jesús ejerciendo esa influencia Y muchas personas llegaban a Jesús Tenía la influencia sobre ellos Y realmente la influencia tiene que ser atractiva Por eso hablábamos cuando tocábamos este punto hace dos semanas atrás ¿Qué tan atractivo estamos haciendo el Evangelio? ¿Qué tan llamativo estamos haciendo el Evangelio? Porque por algo venían las personas Porque les era llamativo Y cuando les hablo de hacer el llamado Y el ministerio llamativo es sin dejar los principios Tal cual están en la escritura No se trata de cambiarlo No se trata de diluirlo Sino que como vemos ahí Estaban fundamentados en la palabra Entonces número uno El llamado es influencia Número dos El llamado va a atraer a todo tipo de personas Diferentes tipos de personas van a llegar a lugares como esto Diferentes personas vamos a ejercer una influencia Diferentes motivaciones hay de las personas Que llegan a una reunión como esta A lo mejor algunos llegan por un problema A lo mejor algunos llegan sin ningún problema Porque quieren escuchar una palabra Algunos han llegado quizás porque están enamorados De la chica que va a esa iglesia Y algunos de repente pasa el tiempo No terminaron con la chica Pero si terminaron con el Señor Dios es bueno No importa cuál sea tu motivación Lo importante es que te vas a llevar hoy Lo importante es que palabra de Dios Puede estar tú apercibido Para recibir esa palabra de parte del Señor Porque una palabra del Señor basta para sanarnos Y entonces va a venir todo tipo de personas A Jesús le llegaba todo tipo de personas Le llegaban enfermos Le llegaban personas religiosas Escribas, fariseos Personas que tenían una enfermedad Personas que necesitaban una palabra Le llegaba todo tipo de personas Y regularmente los religiosos Buscaban las primeras filas para escuchar Que decía Jesús Donde podían atacar a Jesús Que doctrina Que principios enseñaba Jesús No por el querer ser bendecidos Sino que buscaban los primeros lugares Para contradecir a Jesús Y encontrar algo por el cual señalarse Señalarle Entonces que importante es que podamos Tener eso en cuenta Y cuando estamos en una congregación como esta Usted se puede topar cualquier tipo de personas Mire bien quien tiene esta mañana a su lado Diga ojo al Cristo Cualquier tipo de persona Entonces por eso que cuando venimos a la iglesia Venimos viendo a Cristo No a la gente La gente te puede fallar La gente puede en algún momento defraudarte Pero el Señor no Por eso hizo puesto los ojos en Jesús El autor y consumador de la fe Entonces tenemos el llamado es influencia Tenemos número 2 El llamado va a traer diferentes tipos de personas Número 3 lo veo en el versículo 2 Y les predicaba la palabra Diga conmigo predicaba la palabra Dice que la palabra original Que Marcos está utilizando Les predicaba Era les enseñaba Les intruía A través de la palabra del Señor El llamado Tiene que estar fundamentado En la escritura Punto número entonces 4 El llamado es una responsabilidad Con el necesitado Y el vulnerable Vamos a ver el versículo 3 Entonces vinieron a él unos que traían Un paralítico Un enfermo Este enfermo Por sus propias posibilidades No iba a poder llegar a Jesús Entonces mi responsabilidad En medio de una sociedad Al conocer la verdad Y tener un llamado de Dios Es entender Que yo estoy llamado A quienes están vulnerables A quienes están necesitados Por eso entiendo Las palabras de Jesús Al llegar a la sinagoga Y sacar aquel rollo Del profeta Que dice El Espíritu del Señor Está sobre mí Por cuanto me ha ungido El Señor ¿Para qué? Para dar ¿A quién? Al quebrantado del corazón Al necesitado Al encarcelado Al oprimido Dar libertad A los cautivos O sea la unción de Dios La presencia de Dios En nosotros Ese favor y gracia Es para el vulnerable Para el que está necesitado Personas Que por sus propios medios No van a poder Llegar a Jesús Personas que por su propia voluntad No van a poder llegar A un lugar como este Recuerde Este paralítico Tuvo que ser llevado Entre cuatro Para donde estaba Jesús Entonces usted y yo Vamos a tener que convertirnos En aquellos cuatro Que vamos a tener que Movilizar gente Y poder traerla Para que tengan Una experiencia con Jesús Usted se tiene que Estar enfocado A hacer su llamado Para los vulnerables Hay gente necesitada En esta ciudad Hay gente con una enfermedad No sólo física Emocional Mental Y que usted puede ser La respuesta de Dios Hay mucha gente Vulnerable Hay gente Con muchas situaciones Y usted es portador De una palabra de vida De una palabra De restauración Hay una sociedad sedienta Del pan de vida Hay una sociedad sedienta Del agua Que sacia la sed Y usted y yo Podemos llevarles A conocer El pan Y el agua Que va a saciar El hambre Y la sed De esas personas Cuántos hablaban El nombre del Señor Esta mañana Nosotros la iglesia Somos la respuesta Para el mundo No los gobiernos No las nuevas políticas La iglesia Es la respuesta Para Panamá La iglesia Es la respuesta Para que podamos Traer una restauración Y una sanidad completa Sobre esta nación El Señor Es la respuesta La iglesia También es la respuesta Como oramos Para Venezuela El Señor Es la respuesta Entonces Dios Nos va a llevar A movilizarnos Para ofrecer Esa asistencia A estas personas Pero necesitamos sentir Lo que Jesús sentió Que sintió Jesús Cuando vio la multitud Compasión Y dice que la palabra Compasión Es un dolor Desde las entrañas Desde lo más adentro Cuando Jesús lo vio Porque eran como ovejas Que no tenían pastor Entonces esa es la compasión Que necesitamos Hacia el vulnerable Entonces ese es Nuestro punto número 4 Punto número 5 El llamado es ser facilitadores Bueno me duelo Y tengo compasión Pero entonces cuando ellos llegan Yo tengo que ser un facilitador Miren lo que dice El versículo 4 Y como no podían Acercarse a Él A causa de quien A causa de quien De quien De la multitud O sea que nosotros mismos Que hemos llegado al Señor Que de igual manera Tenemos necesidades Que de igual venimos A un servicio como eso Porque queremos escuchar Una palabra de Dios Queremos un toque de Dios Podemos volvernos El impedimento La barrera Que las personas Se conecten con Jesús Y es ahí donde Tenemos que estar muy claros Somos aquellos Que debemos facilitar Si en algún momento Yo estoy aquí Hacerme a un lado Para que otras personas Puedan pasar Y puedan acercarse a Jesús De seguro No es muy diferente A como hoy pudiera pasar Esta gente Que había colmado la casa En Capernaum Tenían necesidades Querían escuchar a Jesús De seguro Habían otros enfermos De seguro Había gente necesitada Una palabra Pero nadie Quiso moverse A pesar que venían Estos cuatro Cargando a esta persona En aquella camilla Nadie quiso moverse Porque dijeron Seguro cada uno Yo llegué primero Que hueso Usted espere su turno Yo llegué primero Y a veces Lo lamentable Que a veces Entre más tiempo Conocemos a Dios Y permanecemos En sus caminos Hay veces Que tomamos Esas actitudes Pero dice la palabra Hay de aquel Que haga tropezar A uno de mis pequeños Hay de aquel Que se vuelve Quizás ese impedimento La gloria a Dios Que estas personas Encontraron Una forma De poder Entrar a la casa Pero si hubiera sido Por las personas No hubieran llegado A Jesús Así que Vuelvanse facilitadores Número seis El llamado Nos invita A ver con los ojos De la fe Versículo cinco Al ver Jesús La fe de ellos El llamado Involucra la fe El llamado Nos invita A mirar Con ojos De fe Yo no sé Que vio la gente Yo no sé Que vieron Los discípulos Yo no sé Que vieron Los fariseos Pero sí Que sí sé Que vio Jesús Porque la Biblia Lo dice Jesús vio Que cosa La fe De ellos Por eso Por eso Que si usted Y yo Tenemos fe Podemos mover Montañas Cuál es tu montaña No lo sé Pero Jesús Te invita hoy Con el llamado Que tienes A mirar Con los ojos De la fe Mira a través De la fe Dice que Sin fe Es imposible Que cosa Agradar a Dios Cuantos queremos Agradar al Señor Miren con fe Miremos con fe Dice Jesús Vio la fe De ellos Y le dijo Al paralítico Hijo Tus pecados Te son perdonados Y estuvimos hablando En esa semana De esa fe genuina Una fe sólida Humilde Dinámica En la cual Hablamos de dinámica Que era constante Y que producía cambios Y hablamos de que somos Termómetro O un termostato El termómetro Solo nos puede decir Ahorita La temperatura Que hay ambiental Pero el termostato Puede cambiar Y hacer un efecto De cambiar La temperatura externa Como la que tenemos Ahorita acá Gracias a estos Aires acondicionados Que es usted Solo el que ve El que puede evaluar El que puede decir Cómo está el ambiente O usted es un termostato Que puede hacer cambios Sobre el contexto Somos la luz Somos la sal Dígalo conmigo Somos la luz Somos la sal Esa fe Que ellos tuvieron Esa fe que vio Jesús Era una fe En creer en lo imposible Una fe más allá Del contexto Una fe de dejarse mover El paralítico Se dejó mover Una fe en unidad Y aquí entramos En el punto número 7 Que estuvimos viendo El llamado requiere Unidad Diga conmigo Unidad Dice que Jesús Vio la fe De quien De ellos Había una fe En unidad Por eso dice La palabra Habrá que cuando Dos o tres Personas Se pongan De acuerdo En oración Sobre Cualquier Cosa Él escuchará La oración De aquellos Que se ponen De acuerdo Por eso la oración En unidad Es poderosa Tu oración Individual En comunión Con Dios Es poderosa Pero la oración Grupal También es poderosa Cuánto le puedo dar Un aplauso Señor por eso Por eso dice La Biblia En el Salmo 33 1 Mira Cuán bueno Y cuán delicioso Es habitar Los hermanos Juntos En armonía Por lo cual Cada uno De nosotros Unidos Debemos ser El río Que fluye Para traer Vida De parte De Dios Ser los instrumentos De Dios Como un río Para traer Restauración Y vida Salud Sobre nuestra Comunidad Pero muchos Cristianos Se han vuelto Una presa Una represa Para contener Dios quiere Que usted Deje Y se deje Usar Como un río Y ahora Si entramos Al mensaje De hoy Entramos Ahora A los cuatro Últimos Puntos Punto Número 8 El llamado Está enfocado En el fin Eterno Perdón Ahí fue Que terminamos La semana Pasada Como vemos Que le dice Jesús Cuando llegó El paralítico Y lo bajaron Delante De él Que le dijo Jesús Hijo Tus pecados Te son Perdonados Jesús Está más Interesado En tu problema Eterno Que tu problema Momentáneo Si te preocupas Por resolver El problema Eterno ¿Cuál es el problema Eterno? ¿Dónde Pasaremos la eternidad? Todos pasaremos Una eternidad El punto es ¿Dónde? ¿Y cómo? ¿Pasarás la eternidad En la presencia En la presencia Del Señor O pasarás Tu eternidad Donde es el lloro Y el crujir De dientes Donde habrá el dolor Y habrá el llanto Entonces por eso Jesús Y el llamado En nuestras vidas Es enfocar La gente En lo eterno Porque la Biblia A mí me dice En Apocalipsis Que iremos A un lugar Donde no habrá Llanto Donde no habrá Dolor Donde no habrá Enfermedad Sino que verdaderamente Estaremos en la presencia Del Señor Por eso Él quiere resolver Tu problema eterno Claro Si resuelves Su problema eterno Lo demás viene ¿Cómo? Añadidura Por eso dice Buscar primeramente El reino de Dios Y su justicia Y las demás cosas ¿Qué dice? Vendrán Por añadidura Resuelve Tu problema eterno Y Dios va a resolver Tus demás problemas Jesús en ese momento No le dijo Levántate Y eres sano Le dijo Tus pecados Te son perdonados Y por supuesto Tanto la sanidad Como el perdón De los pecados Es sólo Dios el que tiene La autoridad Para decidir Sobre eso Pero Dios Como una muestra De su autoridad Al perdonarle Los pecados Lo sanó públicamente Delante de todos Los que estaban ahí Que terminaron Glorificando al Señor El Señor quiere resolver Tu problema del alma Quizás usted Esa mañana Por muchas Como le dije Usted se congregó Y viene mucho tipo De personas No importa Cuál sea tu motivación Yo no sé Cuál sea tu problema Puede ser económico Puede ser emocional Puede ser espiritual Yo no sé Cuál sea tu problema Esta mañana Pero Jesús Está interesado En tu problema eterno Por lo cual La iglesia Está llamada A enfocar a la gente A resolver Su problema eterno Quizás mucha gente Puede en algún momento Pedir una ayuda Económica Esto o aquello Pero quizás Como estos discípulos Dijeron No tengo ni oro Ni plata Pero lo que tengo Te doy Por eso la iglesia Más que Aunque tenemos Una responsabilidad social Que por lo menos Esta iglesia La está cumpliendo No estamos llamados A resolver El problema económico De las personas Estamos llamados A resolver El problema del alma Si resuelven El problema del alma Van a resolver Muchos otros problemas Porque muchos Viven hoy Escasez Enfermedad Producto de su Condición espiritual De la maldición Que han acarriado De la tercera Y hasta la cuarta Generación Por eso Tu llamado Es enfocar A la gente En resolver Su problema Eterno Punto número 9 Y ahora si empezamos El mensaje de hoy Ahí quedamos El domingo pasado Vamos a ver Los cuatro últimos puntos El llamado Será cuestionado Diga conmigo El llamado Será cuestionado Dígale que está a su lado Estás preparado Para el cuestionamiento Porque el llamado Será cuestionado Jesús lo van a cuestionar Mire lo que dice Vamos al versículo 6 De Marcos Capítulo 2 Estaba ahí sentado Sentados algunos escribas Los cuales Que hacían Cavilaban Que es cavilar Pensaban Razonaban Especulaban Sobre lo que Jesús Estaba haciendo Al decirle Hijo Tus pecados Te son perdonados Comenzaron a cavilar Comenzaron a especular Comenzaron a razonar En sus corazones Pero como el Señor Conoce el corazón El Señor Conoce el corazón De todos nosotros El Señor Conoce las motivaciones De todos nosotros Dice que conoce Las intenciones Quien conocerá Dice el corazón Del hombre Solo Dios Dios conoce El corazón De nuestras vidas Dios puede ver Mucho más allá Discierne Confronta Nuestras vidas Entonces esta gente Hacía tres preguntas En su mente Y en su corazón Número uno Por qué habla Este así Que se cree Número dos Dice que Blasfemia Este hombre Está hablando Blasfemias Y número tres Lo que cavilaban Era Cómo puede Perdonar Pecados Si eso Solo es facultad De Dios Tres preguntas Cavilaban Esta gente En su mente Versículo 8 Y conociendo Luego Jesús En su espíritu Que cavilaban Especulaban Argumentaban De esta manera Dentro de sí mismo Les dijo Por qué Caviláis Así en vuestros Corazones Que es más fácil Les dice Decirle al paralítico Tus pecados Te son perdonados Decirle levántate Toma tu lecho Y anda Versículo 10 Pues para que sepáis El hijo del hombre No tiene potestad En la tierra Dice porque Para que sepáis Que el hijo del hombre Tiene potestad En la tierra Para perdonar pecados Le dijo al paralítico A ti te digo Levántate Toma tu lecho Y vete a tu casa Diga conmigo Levántate Toma tu lecho Y vete a tu casa En el camino del Señor Vamos a enfrentar Muchas situaciones En el camino del Señor Vamos a enfrentar Muchas críticas Y tenemos que estar Preparados para esto Es más importante Lo que diga Dios Que lo que diga Todo el mundo Es más importante Escuchar Y obedecer Lo que Dios Está diciendo Al corazón A lo que nosotros En algún momento Estar poniendo atención A lo que diga La gente Así que No te debes Desanimar De los problemas O cuestionamientos Que las personas Hagan en tu entorno Dios conoce Tu corazón Más que cualquier Otra persona La gente Que cuestionaba Jesús Buscaba Los lugares Próximos Como le dije Para escuchar Que podían Cuestionar Que podían Criticar Ellos no estaban Allí para aprender Ellos estaban Allí para evaluar Y criticar Y juzgar A Jesús Entonces mucha gente Que está A tu alrededor Precisamente Te va a ocurrir Como le estaba pasando A Jesús En ese momento Que trataban De cuestionar Los errores De enseñanza Los errores Doctrinales Ver que es lo que Jesús decía Algo para acusarle Entonces ahí es donde Cada uno de nosotros Tenemos que preocuparnos Más por lo que Diga el Señor Lo que hablamos Demuestra Lo que hay en el corazón La gente que cuestiona La gente que critica Está dando por evidencia Lo que hay Donde En el corazón Entonces por las palabras Queda evidenciado La condición Del corazón De las personas La gente que habla En fe Y en bendición Se va a ver Reflejado En sus palabras Pero la gente Que está Dañada Enferma Su corazón Así mismo También habla Entonces aprendemos Dos cosas O nutrimos O enfermamos O envenenamos Las personas O las bendecimos O las maldecimos Con nuestras palabras Y por eso Hay estos tres Cuestionamientos En el versículo 7 Porque habla así Porque blafema Y porque perdona Pecado Son las tres preguntas Que había en el corazón De esta gente Que está cuestionando Y que en algún momento Están tratando De criticar A Jesús No te preocupes Por el cuestionamiento De las personas En tu alrededor Puede ayudarme A decirle eso A su vecino No te preocupes Del cuestionamiento Dígale O la crítica De la gente A tu alrededor Si tu llamado Y el propósito Y lo que estás haciendo Dios te lo dijo Al corazón Busca primeramente El reino de Dios Hacer su voluntad Y las demás cosas Serán por añadidura No te preocupes Por el cuestionamiento Van a haber crítica Si Jesús lo tuvo Usted es mejor que Jesús No creo Yo tampoco Si Jesús le pasó Viviendo una vida Santa, recta No sería nada Diferente para nosotros Siendo los discípulos De Cristo Que nos pase también Entonces no te preocupes Por lo que hablan Por lo que critican Por lo que cuestionan Tu llamado Dios se glorificará Y va a respaldar tu vida En medio de toda situación Cuando dicen amén Lo mejor que usted puede hacer Durante la crítica Durante el cuestionamiento Mientras la gente Está cabilando En sus mentes Contra ti ¿Sabe qué es lo mejor Que usted y yo Podemos hacer? ¿Quién me dice? ¿Ah? Guardar Silencio Dígale a quien está A su lado Haga silencio Y como dice La hermana Sandra Que hablen Y que digan Lo que quieran Dios la bendiga Donde esté Cuando nosotros Iniciamos la iglesia La gente dijo Le damos seis meses Son puros muchachos No van a llegar A ningún lado Seis meses de vida Nos dieron Pero han pasado Once años Y dos meses Y podemos decir Esta mañana He vencer Hasta aquí Nos ha ayudado El Señor Cuando teníamos cinco años Cuando la iglesia Tenía cinco años Un grupo de personas Que quizás estaban Económicamente Bien Quisieron hacer Una división En iglesia Y dijeron Si nosotros Nos vamos La iglesia Se cae Porque nosotros Somos la gente Que más da En la iglesia Pues se equivocaron Tres meses después Tuvimos que iniciar Dos servicios Porque Dios Dijo Con que el hombre Dice eso Ahora yo me voy A glorificar Cuando la gente Te pone fecha Cuando la gente Te pone un nombre Quédate callado Porque Dios Va a decir Mi palabra Va a prevalecer Sobre toda maldición Que digan los hombres Contra tu vida Y Dios se desborda En abundancia De bendición Entonces No mires A quien te critica Como tu maldición Velo como tu Bendición Porque la maldición Y lo que quieran Decir contra ti Mientras estés En obediencia Se convierte en bendición Entonces ¿Sabe por qué? Entonces le estoy diciendo Que hablen Que digan lo que quieran Contra ti Porque lo que están haciendo Es bendecir tu vida Puedes alabar al Señor Por eso Puedes recibir esa bendición Esa mañana Ayer escuchaba Una Una historia De un ave Un ave Que estaba en Canadá Y sabe que cuando Viene el invierno Las aves Comienzan a emigrar Hacia el sur Porque los El frío en Canadá Es bien Terrible Imagínese que dice Que hay nevadas En el mes de noviembre Y enero Que llegan a menos 40 grados Imagínese usted Si ahorita aquí estamos A Que dice ahí 23 grados Usted tiene frío Ahora puede imaginarse Menos Menos 40 grados Yo creo que usted Sale afuera Y donde habla Se le congela La saliva y la boca Ya dije en el primer servicio Hay algunos hermanitos De la iglesia Que los voy a enviar Para que se les congele La boca Por lo menos En enero Y diciembre Y si tienes Un enemigo Que está hablando Haz un esfuerzo Y mándalo De vacaciones En diciembre Y en enero Para que se le congele La boca Bueno esta ave Dice Este verano Este invierno Yo no voy a ser Como las demás aves Yo voy a ser Algo diferente Yo no quiero Que este invierno Sea tan frío Como dicen Yo me quedo Y las demás aves Como te vas a quedar Vas a morir En el frío No Emigren ustedes Yo soy valiente Y me voy a quedar Contra esta nevada Todas sus amigas Compañeras Familias Todo el mundo Las aves emigraron Volaron Y se fueron Cuando comenzó A entrar diciembre Todo completamente Lleno de nieve El ave estaba Ay porque yo no me fui Oh me estoy congelando Aquí donde este frío Menos 40 grados Ay Dios bueno No es tarde Voy a extender Mis alas Y voy a volar Hacia el sur Antes que me muera Aquí de frío Sabe que hizo el ave Extendió sus alas Y adivinen Que pasó Donde extendió Sus alas Se le congelaron Así que estaba En arraba Y se fue Y cayó Y quedó enterrada En la nieve En ese momento Venía una vaca Y pasó Al lado de ella Sobre ella Y sabe que hizo La vaca La defecó Entonces dice Que el ave Ahí congelándose Dice que vida Más terrible Que final Más terrible Congelada Y defecada Por esta Desgraciada Vaca Desgraciada Para que usted sepa Es si gracia Así que esta vaca Le tiró la caca Encima Pero de repente El ave Que estaba ahí Dura Comienza Oh estoy sintiendo Un calorcito Y comienza A mover sus alas Wow Y comienza A mover sus pies Wow Me he descongelado Que calorcito Más rico Pero de repente Y dice que estaba Ahí moviéndose En la caca Contenta Por el calorcito ¿Verdad? Que estaba sintiendo Dice Gracias No me morí Pero en ese momento Tenía tanto alboroto Ahí Que iba pasando Un gato Y el gato Comienza a ver La torta Ahí ¿Verdad? Moverse Y moverse Y el gato Comienza Porque sabe Como la historia A ver El gato Cayó en la olla Los gatos Son vida ajena ¿Usted ha visto Los gatos? Animal Vida ajena Son los gatos Yo tenía uno Que la puerta Tenía un vidrio Y él cuando alguien Llegaba Se tiraba Y se guindaba En el vidrio A ver quién era Y el gato Por curioso Cayó en la olla Y este gato Comienza a ver Esa torta Y moverse Y comienza A escarbarla Y sabe ¿Qué hizo El gato? Se comió El ave ¿Cuál es La moraleja De esta historia? Tres moralejas Número uno El que te critica O defeca Tu vida No siempre Es tu enemigo Como la vaca El que te Ayuda A limpiarte La caca Como el gato No siempre Es tu amigo Y la tercera Moraleja Cuando la gente Habla O te critica Y lo que están tirando Es caca Mejor quédate Quietecito Sin moverte Porque si ella Se hubiera quedado Tranquila Descongelándose Nada le hubiera pasado ¿Qué quiero decirle? Cuando te critiquen Cállate Deja que Dios Hable por ti El problema Es que queremos Resolver Esos problemas Aquí en nosotros Porque yo tengo Los argumentos Para defenderme Queremos ser Nuestros propios Abogados Pues la Biblia Dice que abogado Tenemos con el Padre Y se llama Jesucristo Él es el abogado Perfecto Para pelear tu caso Es el abogado Perfecto Para las calumnias Para las injurias Que digan contra ti Y él saldrá A defenderte Y dice la Biblia Desnudará su santo brazo Ese es el Señor Que pelea por nosotros Diga Él pelea por mí Él habla por mí Él me defiende Por eso dice la Biblia Que nuestra lucha No es contra carne Ni sangre Sino contra principados Contra potestades Contra gobernadores De este siglo No es contra gente De carne y sangre Busca a él Y las demás cosas Vienen por añadidura Recuerda que el llamado Va a incluir críticas ¿Por qué? ¿Cuál es el árbol Que se le tira piedra? El que tiene Frutos Yo no he visto A la gente apedreando Un palo Que no tiene ningún fruto Sino que cuando salen Los mangos Veo a los chiquillos La gente tirándole piedra Cuando salen Los marañones Cuando salen Cada fruto La gente está tirándole Piedras O dándole Con un Palo Para que se caigan Los limones Para que se caigan Las manzanas O se caigan Las naranjas Entonces el árbol Que tiene fruto Le va a caer piedra ¿Quieres tener frutos? Dice que por sus frutos Los conoceréis Y los frutos buenos Son apedreados ¿Quieres tener fruto? Prepárate para ser cuestionado Prepárate para ser criticado Prepárate para que en algún momento La gente tenga algo Que decir de ti Pero mi recomendación Como pastor Quédate callado Porque el silencio Hará que Dios hable Y cuando Dios habla Muestra su justicia Sobre todos nosotros Amén Amén Porque el respaldo De Dios en tu vida Callará las voces De la crítica Y del cuestionamiento De las personas Punto número 10 El llamado Es obediencia Diga conmigo El llamado Es obediencia Dice que el Señor Prefiere la obediencia Antes que el Sacrificio El Señor Prefiere que seamos Obedientes Mire versículo 2 Entonces el se levantó Enseguida ¿Fue qué cosa? Obediente El Señor Prefiere la obediencia Antes que el sacrificio Acuera lo que estamos Hablando el viernes De Job Job pensaba Que con todos Los sacrificios Que hacía Él iba a recibir La justicia De Dios No importa cuánto Te congregues No importa cuánto Leas la Biblia Cuánto ores Cuánto ayunes La justicia De Dios No depende De los sacrificios La justicia De Dios Es sólo por gracia Misericordia Y favor de Dios Claro que estas disciplinas Te ayudan a crecer Como cristiano Y debieran ser Lo normal En un cristiano Que decide Seguir a Cristo ¿Qué fue lo que le dijo Jesús a este paralítico? Versículo 11 ¿Qué fue lo que le dijo? Levántate Toma tu lecho Y vete a tu casa ¿Puedes leerlo conmigo? Le dijo Levántate Toma tu lecho Una vez más Dígale Levántate Toma tu lecho Y vete a tu casa Versículo 12 ¿Qué hizo Él? Entonces Se levantó Tomó su lecho Y salió Para su casa ¿Se da cuenta La obediencia? Le dijo El Señor Levántate ¿Y qué hizo Él? Se levantó Le dijo Toma tu lecho ¿Y qué hizo? Lo tomó Le dijo Vete a tu casa ¿Y qué hizo? No se quedó allí Se fue a obedecer Al instante Diga conmigo Al instante ¿Cómo entenderíamos Al instante? ¿Quieren entender Cómo es al instante? Papás Es como cuando usted Manda a su hijo A fregar los platos Eso es así Al instante Eso es como los hijos Cuando usted le dice Hijo Saque la bolsa De la basura A sí mismo Al instante Como Él lo hace No ¿Qué dicen los chiquillos? Ya voy Ahora Y usted le vuelve A preguntar ¿Y qué pasó? Yo te dije Que ahora Ese ya voy Ese porque a mí Ese después Son cosas Son cosas que tenemos Que borrar En nuestro vocabulario A lo que Dios Nos manda hacer ¿Cuántas cosas Ha hablado Dios A nuestro corazón? ¿Y sabe qué es lo más terrible? Que a veces Obedecemos Pero le ponemos Un toque de personalidad ¿Cómo es eso? Usted Dios Lo mandó a hacer algo Pero usted lo va a hacer Pero a tu manera Y yo no veo A esta persona Haciéndola a su manera Tal cual como le dijo Levántate Toma tu lecho Y vete a tu casa Él pudo haberse levantado Tomado su lecho Y haberse quedado ahí No porque yo quiero aquí Quedarme en esto Para ver qué más va a ocurrir No, él obedeció Deje de estar añadiendo Su toque personal A lo que Dios Te está mandando hacer Sea obediente ¿Sabe qué es lo que pasa Con ese después? Ese después Es el matador De tus sueños Ese después Es el matador De la visión Ese matador Ese sueño Es el matador De tu montaña Porque muchas veces Nos quedamos Después 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 Y hay una gran probabilidad Que cuando decimos Después Nunca Lo lleguemos a hacer Entonces el llamado Involucra Obediencia Repita esto conmigo El mejor momento Vamos más fuerte Como soldados El mejor momento Para empezar Es Ahora 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 levante su mano Y lo va a repetir conmigo Como cuando decimos Juro a Dios Y a la patria Diga El mejor momento Para hacer algo Es Haga así Ahora Pero ahora Vamos a hacerlo Una tercera vez Y le vamos a poner Un toque Pentecostal ¿Sabe cómo Ha escuchado eso Aplicar? Ahora Estamos listos Puedes ponerle El toque pentecostal Diga Levante su mano Conmigo Y diga El mejor momento Para empezar Es Ahora Ahora Fuera Oh Como salen Los pentecostales Ahí estaba Ruth Yo sabía que Ruth Estaba por ahí No ¿Quién fue? Ah Whitney Ay Dios Número 11 El llamado A nuestras vidas Es para glorificar A Dios En lo que hacemos Versículo 12 Ya estamos terminando Casi No falta uno Versículo 12 Entonces Entonces Él se levantó Enseguida Tomó su lecho Y salió Delante De todos De manera Que todos Se asombraban ¿Y qué hacía La gente? Glorificaba A Dios Diciendo Nunca Hemos visto Tal cosa Dice que Cuando dice Que ellos Se asombraban La palabra Original Se refiere A un temor Reverente Ellos Se asombraron De una forma Reverente Y glorificaron Al Señor ¿Sabe qué es lo más lamentable? Que hoy día Las personas Que tienen un llamado De Dios Que han recibido La unción No están glorificando A Dios No están Direccionando La gloria A Dios Sino que están Direccionando La gloria Hacia ellos mismos Es muy lamentable Es un horror Y lo invito Si usted cree Que yo No le estoy diciendo La verdad Le invito a entrar A las páginas De todos estos Ministerios Cantantes Predicadores Y donde dice Contacto Y donde usted Mira ahí Y tiene que llenar La mayoría De ellos Para decirle 99% Tienen un formulario Que llenar Y es ahí Donde algunos dicen Que raro Que el pastor No invita Mire Nosotros hemos tenido La posibilidad El contacto Y hasta el dinero Para traerlos Pero siento Que nosotros No podemos apoyar Algo que no está bien Sabe por qué Encontrarte En una página Que te pregunten Y cuánto es La ofrenda Sugerida Qué horror Qué horror Cuando te dicen Aviones de primera clase Hoteles El mejor hotel De la ciudad Qué terrible Cuando dejamos De glorificar A Dios Cuando Fue que La gente Que era usada Por Dios Se volvieron Mercaderes De la gloria De Dios Porque nadie Puede robarle La gloria A Dios Toda la gloria Tiene que ser Para Él Todo lo que Hacemos En el llamado Debe ser Para honrar Y glorificar Al Señor Porque cuando El sol De justicia Sale Tienen que Desaparecer Todas Las estrellas Él tiene que Ser el único El sol De justicia Glorificado En todo lugar Las personas Hoy No quieren Hacer Lo que Jesús Jesús Hacía Era darle La gloria Al Padre Dijo Yo no vine A hacer Lo que Yo quiero Yo vine A hacer La voluntad De mi Padre Las personas Hoy en día Desean Traer la gloria Hacia ellos La cual Pertenece Exclusivamente A Dios Entonces Si usted Tiene un llamado La primera Pregunta Que usted Se tiene Que realizar Es ¿Por qué Quiero ser Usado? ¿Por qué Quiero Ser un instrumento En las manos De Dios? Es para Beneficio Personal Porque ojo Al desarrollar Liderazgo Y crece La influencia Hay muchas Veces que se Van a dar Beneficios Y es ahí Donde la gente Se desenfoca El verdadero Liderazgo Está enfocado En cuatro Cosas Número Uno El líder Debe añadir Valor A las Personas Número Dos Debe haber Una disposición Para cambios Para que Dios Haga una Reforma Para que Dios Nos cambie El chip Por eso Dice Renueven Su forma De pensar Renuévense Cada día Número Tres Se trata De crecer Pero no Crecer Para hacer Que otros Sean Menospreciados Se trata De crecer Para cada Día También Cristo Crezca En nosotros Y podamos Añadir Valor A las Personas Y lo Cuarto Es la Motivación Correcta Porque la Motivación Va a determinar Las acciones Le repito Eso Tus motivaciones Se va a ver Reflejada Por las Acciones Entonces Debo tener Que cosa La Motivación Correcta Dejemos De estar Buscando El beneficio Dejemos De estar Atrayendo La Gloria Y la Mirada Hacia Nosotros Redireccionemos A la Gente Y que Puedan Ver a Cristo Que Cristo Sea Glorificado Hoy Día Muchos Se han Vuelto Mercaderes De la Gloria De Dios Y El Llamado En Los Dones Y Talentos Dados Para Glorificar Y Direccionarlos A la Gloria De Dios Han Sido Utilizados Y Redireccionados Lamentablemente Para La Gloria De Los Hombres Y Es Ahí Donde Puedo Entender Por Que La Biblia Nos Dice Que Llegarán Delante Del Señor Le Dirán En Tu Nombre Echamos Fuera De Neumonios En Tu Nombre Sanamos Enfermo En Tu Nombre Predicamos En Tu Nombre Hicimos Grandes Cruzadas De Miles Y Que Les Dirá El Señor Apartados De Mí Hacedores De Maldad Si Que No Se Asombre De Los Milagros Que Usted Venga Quizás Eso No Es Indicativo Dios Lo Hace Por Misericordia De La Gente Que Llegó Porque Jesús Que Es Lo Que Ve La Fe De La Gente No Por El Predicador Aquí Ningún Milagro O Cosas Que Sucedan Es Por Mi Es Porque Dios Vio Tu Fe Yo Nunca Vi Diciéndole Señor A La Por Mi Fe Eres Sano No Le Decía Por Tu Fe Eres Sano Los Milagros Que Usted Recibe En Este Lugar No Es Por Nosotros Los Hombres Es Porque Dios Tiene Misericordia Y Vio Tu Fe Y En Su Bondad Abrió Las Ventanas De Los Cielos Y Derramó La Bendición Y Punto Número 12 Y Último El Llamado Debe Ser Dinámico Diga Conmigo Después Volvió A Salir Al Mar Y Toda La Gente Venía A Él Y Les Enseñaba Sabe Por qué Dinámico No Se Detiene Si usted Tiene Un Llamado El Llamado No Se Puede Detener Mientras Tengamos Vida Cumplamos El Llamado Que Dios Nos Ha Dado En Nuestras Vidas Póngase De Pie Por Favor Voy Invitarles Cerrar Sus Ojos Un Momento Para Que Reflexionemos Jesús No Depardiciaba Un Solo Momento Para Dar Una Enseñanza Era Un Llamado Dinámico Constante Algunos Solo Dedican Sus Vidas Y El Ministerio Mientras Están Dentro De Estas Cuatro Paredes Pues Quiero Invitarte A Desarrollar Tu Llamado En Medio De Un Mundo Necesitado Por Lo Cuál Debe Ser Dinámico Constante Y No Debe Detener Si Para Esto Requiere Que Seamos Intencionales El Ejercicio Continuo De Nuestro Llamado Ahí Donde Usted Está Dígale Señor Ayúdame Ayúdame A cumplir El Propósito Ayúdame A cumplir El Llamado Que Tienes Para Mi Vida Perdóname Cuando He sido Negligente Perdóname Cuando Cuando Querido Obedecer A Medias O Cuando He Puesto Mi Toque Personal En Lo Que Has Hablado Al Corazón Hoy Te Pido Perdón Señor Y Quiero Ojercer Un Llamado De Influencia Positiva De Fe A La Gente A Mi Alrededor Porque Muchos Llegarán Al Señor Y Tendré Que Enseñarles Por La Palabra De 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 Gracias.